Buenas tardes a todos y a todas quienes están entrando a este enlace, ¿cierto? A esta actividad que hemos preparado, la Liga Estelena contra la Epilepsia. Les da la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a estar hoy día aprendiendo un poco sobre epilepsia y cómo debe ser el manejo seguro en caso de crisis, qué tenemos que hacer, qué no debemos hacer. Un webinar dirigido a toda la comunidad, donde vamos a estar con un grupo de panelistas expertas en este tema. Va a estar con nosotros la doctora Aranza Oñat, neuropediatra, contándonos un poco sobre el concepto, el diagnóstico, el tratamiento, etc. Luego vamos a conversar con Catherine Moreno, enfermera, que nos va a contar sobre algunas medidas importantes a tener en cuenta sobre el manejo de crisis y también todo lo que tiene que ver con el autocuidado y automanejo que debe tener en cuenta el paciente con epilepsia, la persona con epilepsia y la familia. Y luego un tema muy importante que tiene que ver con el entorno más cercano del paciente con epilepsia, que es la familia. Y cómo esta enfermedad también impacta a todo el grupo familiar, de eso vamos a estar hablando con Francis Caraya, quien es trabajadora social. Les quiero contar que este webinar está siendo transmitido a través de Zoom, en esta sala donde se están uniendo todos ustedes, pero también estamos transmitiendo a través de Facebook, así que les damos la bienvenida también a todos aquellos que están siguiendo esta charla, este conversatorio, este webinar, a través de esta red social, a través de Facebook. Nos pueden hacer sus comentarios, sus preguntas, etc. Les quiero contar que estamos muy contentos porque tenemos la posibilidad de conectarnos hoy día con personas de distintas partes de Chile, y no solamente de Chile, sino que también de distintas partes de Latinoamérica. Y en especial queremos saludar a todos nuestros amigos que se unieron de distintas partes de la región latinoamericana, como por ejemplo gente de Perú, de Venezuela, de Colombia, nuestros amigos de Argentina, de México, de Uruguay, Paraguay, Panamá, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, por mencionar algunos. Les damos la bienvenida entonces, vamos a estar conversando este tema muy importante, y para esperar que se sigan conectando nuestros amigos, les voy a dejar a continuación con un video sobre la Liga Chilera contra la Epilepsia, que nos conozcan un poquito, y ya vamos a partir con las presentaciones esta tarde. Si de servicios a la comunidad se trata, en la Liga Chilena contra la Epilepsia tenemos una historia de más de 65 años que habla por nosotros. Nuestras voluntarias iniciaron la labor entregando medicamentos a pacientes con epilepsia en los pasillos del Instituto de Neurocirugía, y hoy ya tenemos 16 sedes a lo largo de todo Chile, transformándonos en la institución especialista en epilepsia más importante de América Latina. En la Liga nunca nos olvidamos de lo más importante, las personas, nuestros pacientes y sus familias. Para ellos tenemos una atención médica especializada, laboratorios para exámenes y tratamiento terapéutico con apoyo económico si lo necesitas. Pero nuestra labor no para ahí, ya que educamos sobre epilepsia a equipos médicos, estudiantes y comunidad en general. No lo olvides, nuestras farmacias a lo largo de Chile tienen una amplia gama de medicamentos abiertas a todo público, y al preferirnos y comprar tus medicamentos en la Liga, estás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Somos la Liga, la Liga chilena contra la epilepsia. Conoce nuestra labor y el servicio de venta online de medicamentos en www.ligaepilepsia.cl Bueno, eso era para que nos conozcan un poquito más. Les cuento a todos nuestros amigos que se están conectando, que ya vamos a partir este webinar. Hay una herramienta que nos permite esta plataforma para que ustedes nos puedan hacer llegar sus preguntas. Les pido, por favor, que se comuniquen con nosotros específicamente en la herramienta de preguntas para que tratemos de contestar todas sus dudas cuando ya pasemos al momento de la mesa redonda. Entonces, para iniciar, voy a presentar a quien nos va a desarrollar el primer tema, la primera clase, que es la doctora Aranza Oñac, que ella es neuropediatra. Trabaja en el Hospital San Martín de Quillota, de la quinta región, así que le damos la bienvenida, doctora. Agradecemos su participación y su colaboración. Ella nos va a estar contando sobre el tema de generalidades respecto al diagnóstico y el tratamiento de las epilepsias. Hola, muchas gracias a la Liga por la invitación a este webinar. Aquí les tengo mi presentación. Bien, vamos a aprender un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de epilepsia, cómo se hace su diagnóstico y su tratamiento. En cuanto a la historia, el término epilepsia proviene del griego epilambanein, que significa ser atacado o ataque. Por eso, muchas veces escuchamos... Espe, doctora, la voy a interrumpir porque no estamos viendo su presentación. ¿No la ven? Sí, no la vemos, así que... Cosas que pasan en vivo, porque recién probamos todas las presentaciones y se veían maravillosamente bien todas, pero... ¿Ahora sí? Ahora sí. Perdón, culpa mía, me faltó apretar un botón. Ahora sí. Bueno, como les contaba, en cuanto a la historia, el término epilepsia viene del término epilambanein griego, que significa ser atacado o ataque. Por eso escuchamos siempre decir los ataques de epilepsia. Esto se remota a muchos siglos atrás. Se atribuye al caballero este que está aquí en la foto, el señor Hipócrates, 400 años antes de Cristo, el concepto original, que la epilepsia es una enfermedad del cerebro y que debe ser tratada con dietas y con medicamentos. Luego, en el siglo XX, ya se hacen todos los descubrimientos y avances en cuanto a su diagnóstico y tratamiento. Aparece el electroencefalograma y los primeros medicamentos que se usan para la epilepsia, como el fenobarbital, el cabromacetina, y a lo largo de los años fueron apareciendo muchos otros más. Pero aún así ha persistido la discriminación, la estigmatización de estos pacientes, prejuicios y muchos mitos, a pesar de que se conoce ya mucho sobre esta condición. También han habido muchos personajes en la historia famosos como Julio César, Isaac Newton, Napoleón Bonaparte, Alfred Nobel, Elton John, que han sufrido de epilepsia en su vida. Y eso no les ha impedido hacer grandes cosas por la humanidad y la historia. ¿Cuál es la importancia y la prevalencia de la epilepsia? Se sabe que es la enfermedad crónica no transmisible del cerebro, más frecuente en el mundo y de mayor impacto. En el mundo hay aproximadamente 50 millones de pacientes con epilepsia. Y en Chile aproximadamente se calcula que serían unos 250.000. La prevalencia, o sea, cuántos pacientes tienen epilepsia ahora, serían aproximadamente 10 a 17 por cada 1.000 habitantes. Y la incidencia anual, o sea, cuántos pacientes se diagnostican anualmente con epilepsia, serían 114 por cada 100.000 habitantes. Esta condición no distingue edad, no distingue raza, ni sexo, ni nivel socioeconómico. A cualquiera le puede pasar. Y tiene una distribución bimodal en cuanto a la edad. Es más frecuente en niños y jóvenes. ¿Ven mi puntero para poder señalar? Sí, lo vemos. Bien. Entonces, los niños y jóvenes y los adultos mayores, debido a las causas de la epilepsia, son los que más tienen esta enfermedad. ¿Qué son las crisis? ¿Cómo ocurren? Las crisis de epilepsia son por una disfunción de la neurona. En el cerebro tenemos muchas millones de neuronas. Y estas se comunican entre sí con señales químicas y señales eléctricas. Entonces, una descarga eléctrica descontrolada de un grupo de neuronas va a generar una crisis epiléptica. La manifestación de esta crisis, de cómo vamos a verla, cómo la vamos a percibir, va a depender de qué área del cerebro está afectada. El cerebro tiene distintas funciones de acuerdo a la localización. Y si, por ejemplo, tenemos una crisis que ocurre en el área de la visión, posiblemente se va a manifestar como que el paciente percibe luces de colores o flashes o imágenes que son más complejas. Si se produce la crisis en la zona de que produce el movimiento en el cuerpo, la crisis puede ser con movimientos rítmicos de una parte del cuerpo específicamente. O también en el área de la audición, el paciente puede parecer escuchar sonidos que en verdad no están ahí porque se producen desde el cerebro y no vienen desde afuera. ¿A qué le vamos a llamar epilepsia entonces? Es a la alteración de la corteza cerebral, que es la capa más externa del cerebro, donde se encuentran muchos millones de neuronas, que se caracteriza por la predisposición duradera a tener crisis epilépticas. Y además el término incluye las consecuencias sociales, psicológicas, cognitivas y neurobiológicas de esta condición. Esta es la definición que da la ILAE del 2005, la Liga Internacional contra la Epilepsia. Vamos a aclarar algunos conceptos que siempre se escuchan alrededor de este término, las convulsiones, la epilepsia y las crisis epilépticas. Si bien todas se relacionan entre sí, no significan lo mismo. Convulsión se refiere a la contracción brusca de la musculatura de forma involuntaria que hace que se produzca el movimiento. No todas las convulsiones son epilepsia ni crisis epiléptica. Las crisis epilépticas son lo que vimos, que la manifestación de esta descarga normal de neuronas, de actividad eléctrica y que se puede manifestar de distintas formas. Pueden haber crisis sensoriales, motoras, pueden ser psíquicas incluso, como que el paciente percibe, por ejemplo, que una experiencia ya la ha vivido, que se llaman déjà vu. Y la epilepsia es la condición crónica a tener predisposición a presentar crisis repetidas. Un 5 o un 10% de la población en algún momento de su vida puede sufrir una crisis, así que es algo bastante frecuente. ¿Cuáles son las causas de la epilepsia? Estas, lamentablemente, un 70% no vamos a poder saber la causa. Aún lo puse entre paréntesis porque cada vez hay más estudios, hay más posibilidades de tener acceso a exámenes que pueden determinar cuál fue la causa de la epilepsia. Pero si lo dividimos por edad, la causa más frecuente en los recién nacidos, por ejemplo, es la encefalopatía hipoxico-isquémica, que es cuando el cerebro se queda sin oxígeno, producto de una asfixia en el momento perinatal. En los lactantes y los niños están las causas más frecuentes de crisis, las convulsiones febriles y las infecciones del sistema nervioso central. En los adolescentes, los síndromes genéticos, las epilepsias propiamente tales. En los adultos jóvenes, menores de 35 años, la principal causa son los traumas cerebrales. Y aquí me detengo porque es una causa totalmente prevenible. Esto es producto de accidentes, generalmente. Accidentes de tránsito, accidentes por no uso de casco cuando están en vehículos con ruedas. Y en los adultos medios, de 35 a 50 años, la causa más frecuente son los tumores cerebrales. Por eso, un paciente de 35 a 50 años que debuta con una crisis, una epilepsia, uno tiene que ir a buscar un tumor cerebral. Puede ser otra causa, pero eso es la sospecha que hay que tener más presente. Y en los adultos y adultos mayores, mayores de 50 años, la causa más frecuente son los accidentes cerebrovasculares. También es una causa prevenible con control de la presión arterial, de la diabetes, tener una vida sana. Así que en eso hay que tener ojo que hay causas prevenibles de epilepsia. Y hay otras que no vamos a poder prevenir. No podemos prevenir la aparición de un tumor cerebral. No podemos prevenir la aparición de un síndrome genético porque eso viene de fábrica, por decirlo así. En los menores de 15 años, en este gráfico, se dividen también las causas. No solamente las que les dije antes, que eran las más frecuentes, sino que además también pueden tener otras causas vasculares, neoplásicas, infecciosas, degenerativas. Y por supuesto, la mayoría son idiopáticas, que se llaman, que en realidad eso significa que no podemos, con los exámenes que tenemos, determinar la causa. Las crisis se clasifican de acuerdo a su origen, de dónde viene en el cerebro. En ese caso, lo primero es si viene de una sola zona del cerebro o si viene de todas partes al mismo tiempo. Eso se llama inicio focal, inicio generalizado o inicio desconocido. Que yo, al ver la crisis, no supe de dónde provenía de acuerdo a lo que vimos en la clínica. Además, en este caso, hay que dividirlas también en si tienen la conciencia preservada, si el paciente se acuerda de todo lo que sucedió durante la crisis o la conciencia alterada. El paciente, literalmente, se borró durante la crisis y no se acuerda de nada. Y también lo otro es si el inicio es motor o no motor. O sea, si el paciente generó algún movimiento durante la crisis o la crisis fue solamente, por ejemplo, de desconexión o de alguna sensación. Algo que nadie como testigo puede ver. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de crisis epilépticas. Primero, de crisis focales. Que comprometen una porción del cerebro en su inicio y de acuerdo a qué porción es la manifestación que va a dar. En este video, podemos ver un niño que mueve un solo lado de la carita. Y es totalmente involuntario. Se nota que es un movimiento rítmico, ¿no es cierto? Y se contrae la comisura del labio y el ojito. Ahí tenemos una crisis focal clónica de la hemicara izquierda, probablemente. Aquí en este otro video, podemos ver a este paciente que comienza de pronto a hacer movimientos. Que uno, si se fija bien, a veces uno hace esos movimientos con algún fin o algún objetivo. Pero en este caso son repetitivos, son estereotipados y parecen no tener ningún fin. Eso se llaman automatismos y también pueden ser parte de una crisis focal. Él se arregla la ropa, golpea las manos, ¿no es cierto? Pero no tiene ningún fin. Y las otras, vamos a ver un ejemplo de crisis generalizadas. Donde aparece simultáneamente en ambos hemisferios cerebrales el compromiso y la propagación de la actividad eléctrica descontrolada. Aquí tenemos un niño que estaba haciendo tareas y de pronto parece desconectarse, quedar mirando fijo al horizonte. Tiene unos pestañeos raros y de repente como que volvió en sí. Y sigue haciendo lo que estaba haciendo que era su tarea. Esa se llama crisis de ausencia. Y aquí tenemos otra crisis generalizada que es la que todo el mundo en el fondo conoce por las películas, porque aparece como la más terrorífica, que es tónico-clónica o generalizada. Es cuando aparece el paciente empieza con movimientos, rigidez de todo el cuerpo. Ahí se pone tieso, ¿no es cierto? Las extremidades, la cabeza hacia atrás y empieza a temblar por la contracción tan fuerte de la musculatura y después aparecen las sacudidas, ¿ya? Que son las clonidas. ¿Cuándo le vamos a llamar epilepsia? ¿Cuándo tenemos crisis? Aquí lo define la Liga Internacional contra la Epilepsia para hacer un consenso en el fondo del 2013, que por lo menos deben haber dos crisis no provocadas. O sea, que no hayan sido producto de un golpe inmediato de la cabeza o que lo haya provocado la fiebre o que sea producto de una infección en el cerebro, ¿ya? Una crisis que apareció espontánea, repentinamente, de la nada. Tienen que haber dos separadas por más de 24 horas entre ellas. O también podemos llamar epilepsia cuando hay una sola crisis no provocada, pero hay una posibilidad alta, mayor a un 60% de tener otra crisis en un periodo corto posterior, hasta 10 años. ¿Cómo vamos a saber cuál es la probabilidad que tengo de tener otra crisis? Ahí están los exámenes complementarios que se solicitan. Si tengo un electroencefalograma alterada, por ejemplo, mi posibilidad de tener otra crisis es mayor entonces al 60%. Si tengo una lesión en el cerebro, como muestra en esta imagen, que esta es una imagen de una resonancia, aquí, aunque no tengamos, no seamos expertos, ¿no es cierto? Se nota que hay algo extraño ahí en el lado donde se ve aquí, está como pelota, ¿no es cierto? Que es una malformación de la corteza cerebral. Si tengo esto en las imágenes, también mi posibilidad de tener una crisis en el corto periodo es muy alta. Entonces, si yo tengo una crisis, y esto se llama también epilepsia para poder tratarlo y prevenir que ocurran más crisis. Y lo otro también es presentar un síndrome epiléptico, que hay algunos que no se manifiestan solamente con crisis, sino que con otras afecciones, como, por ejemplo, regresión en las habilidades, ¿ya? Y eso se corresponde con un electroencefalograma específico, y eso también lo llamamos epilepsia. El diagnóstico, entonces, es principalmente clínico, ¿ya? Si tengo la historia que concuerda con crisis epiléptica, si tengo dos con separación más de 24 horas, eso es epilepsia, hasta que se demuestre lo contrario, pero se trata, porque son dos crisis que son específicas de epilepsia, ¿ya? No necesito la comprobación de un electroencefalograma, por ejemplo, porque se sabe que no todos los electroencefalogramas salen con alguna alteración en el primer examen, porque son 20 minutos, 30 minutos, los exámenes en general que se hacen de rutina. Los detalles son muy importantes. Entonces, ahí el médico les va a preguntar qué estaba haciendo cuando le dio la crisis. estaba durmiendo, estaba caminando, estaba presentando en alguna presentación, no sé qué fuera, en un momento de estrés. ¿Se acuerda si sintió algo antes de perder la conciencia? Un aviso o aura, que se llama, ¿ya? Por ejemplo, algunos refieren que les dolió el estómago antes de la crisis. Otros que les dolió la cabeza. Otros que justo perdieron una parte del campo visual. Y otros refieren, por ejemplo, que sintieron un olor muy malo antes que viniera la crisis. Todos esos avisos o auras nos sirven a nosotros para localizar de dónde vino primero. Y son crisis focales principalmente que producen esas auras. ¿Cuánto le duró la crisis? Ahí el paciente probablemente no va a poder responderlo y un testigo nos va a tomar el tiempo. Por eso, ante la presencia de una crisis, es súper importante tomar el tiempo. ¿Cuánto se demoró después de la crisis en recuperarse? La crisis termina cuando terminan los movimientos, pero el paciente puede demorarse después en recobrar la conciencia 100% y poder volver a hacer sus cosas normalmente. Ese periodo también es importante señalar cuánto demoró. Y si después de la crisis presentó algún déficit. Un déficit me refiero, por ejemplo, a que después de la crisis ya no podía mover el brazo izquierdo o no podía hablar después de la crisis. Y los testigos aquí son súper importantes porque ellos pueden detallar lo que vieron y o hacer ahora un video que es tan fácil con el teléfono que todos tienen en el bolsillo, ¿no es cierto? Hacen todos videos y hacer un video del episodio ayuda muchísimo a poder saber las características de esta crisis y poder clasificarlas y poder llegar más profundamente a un diagnóstico y a un mejor tratamiento. En cuanto a los exámenes que se solicitan, el electroencefalograma, que es este que tenemos aquí, es el que se hace de rutina. Este ocupa electrodos, ¿no es cierto?, para ver la actividad cerebral. Se pegan sobre el cuero cabelludo con una pasta. Es totalmente indoloro y además bastante sencillo de hacer. En los niños que se mueven harto, ¿no es cierto?, a algunos no les gusta que le peguen los cables, se pide muchas veces que hagan una privación de sueño, cosa de que además puedan llegar al examen y llegar dormidos o dormirse en el examen para que no les moleste tanto cuando se le ponen los cables y se pueda leer después de una buena forma. Y en los adultos o en los jóvenes también se puede pedir privación de sueño, cosa de que el cerebro cansado tenga más posibilidades de presentar alguna alteración en el electroencefalograma y poder tener mejor un diagnóstico. Tiene valor pronóstico, ya que alteraciones específicas de epilepsia predice en el fondo que el paciente puede tener más crisis y por eso hay que tratarlas. Y también permite clasificarlas. Cuando no sabemos cuál fue el inicio, el paciente simplemente se desplomó en el suelo, a veces en el electroencefalograma puede mostrar si era focal o si era generalizada de forma primaria. También se solicitan las neuroimágenes, pueden pedir escáner, pueden pedirle una resonancia magnética dependiendo de las posibilidades del lugar, todo con el fin de localizar el foco epileptaje, que es de donde proviene la crisis. Ahora vamos a conversar un poquito sobre el tratamiento, que se puede dividir en una parte médica y una parte quirúrgica. ¿Ya? En cuanto a la parte médica, lo primero que se usa, ¿no es cierto?, son los fármacos y la prevención de gatillantes de crisis. Estos tienen que ir siempre de la mano. Y otra alternativa que se usa en algunos tipos de epilepsia es la dieta cetogénica. Vamos a hablar un poquito del tratamiento. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Qué es lo que quiero lograr yo con tratar la epilepsia? Es, primero que nada, controlar las crisis epilépticas. O sea, llegar a cero crisis es mi ideal. Reducir la morbilidad y la mortalidad, o sea, las enfermedades asociadas y la posibilidad de morir por el hecho de tener epilepsia. Mejorar la calidad de vida del paciente, disminuir el estigma asociado a la epilepsia y minimizar los efectos adversos de los fármacos. ¿Cuándo vamos a tratar con fármacos? En general, la primera crisis que se presenta en la vida no se trata, excepto si hay una lesión cerebral demostrable, como vimos cuando hacíamos el diagnóstico de epilepsia, un electroencefalograma alterado, síndromes epilépticos asociados, o un estatus epiléptico, que es una crisis muy prolongada. El tratamiento se inicia y se prolonga de forma indefinida. Cuando tenemos el diagnóstico y empezamos tratamiento, quisiéramos poder decirles, esto va a durar un año, va a durar dos años, pero no se puede saber desde el comienzo, ya que no sabemos cómo se va a comportar esta epilepsia. Entonces, de inicio, el tratamiento es de forma indefinida. ¿Cuándo se puede suspender el tratamiento? Es cuando llevamos al menos dos a cinco años sin crisis, con un examen neurológico normal y un electroencefalograma normal. Y aquí me detengo un poco, porque no siempre se puede cumplir tan así. A veces el electroencefalograma es normal, pero el tipo de epilepsia sabemos que puede presentar crisis si yo retiro los fármacos. Hay algunos tipos de epilepsia que ocurre eso. En otros casos, se acepta que incluso con un electroencefalograma anormal, porque es una epilepsia bastante más benigna, pudiese estar sin fármacos. Entonces, todo depende de qué tipo de epilepsia tiene el paciente. El tratamiento se elige según el tipo de crisis, si son crisis focales, si son crisis generalizadas, si son mioclónicas, si son de ausencia. El riesgo de embarazo que tenga la paciente, porque hay algunos medicamentos que pueden producir transformaciones fetales. Entonces, en esos casos debemos elegir otros. Depende de la edad del paciente también y de las comorbilidades asociadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué enfermedades además pueda tener el paciente? Si el paciente tiene problemas hepáticos, si el paciente tiene problemas renales, debemos evitarles algunos medicamentos. Es muy importante tomar los remedios a la hora que corresponde, a la hora que se lo indicó el médico, porque un retraso en la toma puede hacer que pierda la efectividad y que aparezcan las crisis. Los medicamentos tienen una duración en el cuerpo y en la sangre. Entonces, si yo paso muchas horas en que no me tome la otra dosis que me correspondía, puede ser que baje mi umbral y tenga la crisis. Pueden tener además reacciones adversas que pueden ser desde leves hasta severas y estas deben ser advertidas apenas se inicia el tratamiento, ya que el paciente debe estar ojo, por ejemplo, con algunos que producen alergias o algunos que puedan producir alteraciones tiroideas o hepáticas en que hay que estar controlando con exámenes. ¿Cuál es la efectividad del tratamiento farmacológico? Desde un inicio y así en promedio de todas las epilepsias, es importante saber que alrededor de dos tercios logran libertad de crisis con los fármacos. Ya esto contando con fármacos bien elegidos, en las dosis correctas y toleradas por el paciente. Así, cuando vamos sumando fármacos, ya la efectividad se va perdiendo. O sea, si es una epilepsia que haya al tercer intento o al adjuntar dos o tres medicamentos no responde, es posible que se trate de una epilepsia refractaria de medicamentos. La otra parte, la que va de la mano y lo que tiene que, es por parte totalmente del paciente, es la prevención de los gatillantes. Primero hay que identificar los gatillantes y prevenirlos. Por ejemplo, el estrés emocional, la falta de sueño, por eso tiene que dormir las horas que corresponde, no consumir alcohol ni en exceso o drogas, prevenir los accidentes asociados a las crisis. Por ejemplo, si está solo en una piscina y le da la crisis en el agua, ese paciente no puede estar solo nadando. Ahí prevenimos que se pueda ahogar en la piscina. O si le da una crisis manejando, también hay que prevenir esos eventos. Y con respecto a la medicación, también hay muchos medicamentos que dan sueño, entonces ese paciente debe ser advertido que iniciando el tratamiento debe entregar las llaves del auto. No puede manejar si está empezando un medicamento que da sueño porque se puede quedar dormido. No interrumpir abruptamente el tratamiento sin consultarlo con su tratante. Esto es súper importante también, ya que interrumpirlo abruptamente puede generar la aparición de las crisis nuevamente. Otro tratamiento médico es la dieta cetogénica, en que se utilizan altos contenidos de grasa en la dieta, proteínas normales y muy bajos de hidratos de carbono. Esto para simular un estado como el ayuno. En el ayuno, el cuerpo produce cuerpos cetónicos y estos serán la fuente de energía para el cerebro y que por diversos mecanismos disminuyen la aparición de crisis a algunos tipos de epilepsia. Esto sí tiene que ser guiado por un nutricionista experto, por un grupo o por un equipo de dieta cetogénica. No que al paciente se le ocurra hacer una dieta cetogénica que vio en internet, porque tiene que ser todo medido por gramos para que funcione y para que no vaya a producir efectos adversos. Se indica este tratamiento en epilepsias refractarias o que no responden a tratamiento farmacológico y en otras epilepsias específicas de origen genético metabólico. No voy a ahondar en ese tema. En cuanto al tratamiento quirúrgico, así una pincelada para que conozcan, existen dos tipos, el curativo y el paliativo. En el curativo lo que se pretende es la libertad de crisis, pero son poquitas las epilepsias que pueden optar a este tratamiento, ya que se debe tener un foco claro y estar muy seguros que de ahí provienen las crisis y todas las crisis. Entonces, esto sirve en algunas epilepsias focales, no para las generalizadas, y el objetivo es la libertad de crisis. Y en el paliativo, lo que se busca es disminuir el número y o la intensidad de las crisis y, por supuesto, mejorar la calidad de vida del paciente. Muchas gracias y esperamos las preguntas en la mesa redonda. Muchas gracias, doctora. Ya hay algunas preguntas para usted que vamos a tomar en un ratito más en la mesa redonda, porque ahora vamos a ir con nuestro segundo tema. Voy a presentarles a continuación a Catherine Moreno, enfermera, actualmente encargada de la coordinación del servicio médico de la Liga Estrina contra la Epilepsia. Y ella nos va a presentar el tema de autocuidado en epilepsias y manejo seguro de crisis. Gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Vamos a hablar de autocuidado, primero que nada. Complementando a lo que ya nos contaba la doctora Aranza, la mejoría en la calidad de vida es uno de los principales objetivos del tratamiento de la epilepsia. ¿Cómo lo logramos? Además del tratamiento médico, a través de la educación, que debe estar dirigida a aumentar los conocimientos en relación al diagnóstico del tratamiento, con programas educativos en los que participe un equipo multidisciplinario. Por eso en esta sesión no solo está la doctora, sino que también habemos enfermeras, trabajadoras sociales, entre otros que están en el backstage. Que se traduce en la reducción del estigma y lamentablemente en esta enfermedad de epilepsia, el estigma es lo que mayormente discapacita a las personas con epilepsia. Como ya nos mostró la doctora Oñat, la mayoría de las personas que tienen esta enfermedad va a lograr un buen control de crisis con fármacos. El autocuidado se refiere a las actividades que los individuos aprenden y realizan para el mantenimiento de su propia vida, salud y bienestar. El autocuidado lo aprendemos desde que somos chiquititos, alabarnos los dientes, alimentarnos solitos, va con nuestra vida. En el momento que aparece una enfermedad, tenemos que aprender nuevas cosas para mantener nuestra propia salud. Cuando aparece la epilepsia, nosotros aprendemos, les enseñamos como equipo de salud a adquirir nuevas actividades, nuevas habilidades para que se cuide, ya sea al paciente o a su cuidador en el caso de los menores de edad. El autocuidado o automanejo se divide en estas tres grandes áreas. La parte física, cómo la enfermedad, la epilepsia, me afecta del punto de vista físico. ¿Qué tipo de crisis tengo? ¿Qué tipo de epilepsia tengo? Reconocer ya que no solo las crisis convulsivas forman parte de la epilepsia. El tratamiento médico que me van a dejar no es el mismo que a la persona de al lado. ¿Cómo reconozco yo estos síntomas? ¿Cómo me afecta el tratamiento? A mí, como decía la doctora, el médico le va a decir qué cosas le pueden pasar con el tratamiento. La parte emocional, el temor que me da tener epilepsia, el temor que le da a mi familia que yo tenga epilepsia. O la epilepsia a veces se acompaña de algunas comorbilidades que afectan la parte emocional. Es muy común que en nuestro servicio médico los pacientes sean tratados por el neurólogo, psiquiatra y psicólogo, porque aparecen enfermedades, comorbilidades, como por ejemplo la depresión, son trastornos del estado anímico que eso acompañan a la epilepsia de repente muy de la mano. La parte social. Aparecen creencias en la familia. Esto no es una enfermedad, esto es un castigo divino. Los comportamientos cambian. Si mi hijo tiene epilepsia, a lo mejor tiento a sobreprotegerlo más que lo que nos va a hablar un poco después Francisca. ¿Tengo que cambiar mi estilo de vida? Si te estaba acostumbrado a hacer tal cosa, ¿tengo que dejarlas? Entonces como equipo de salud nos vemos enfrentados a todo esto, que es una persona. Ya que si bien estas tres áreas nosotros las separamos, pero en el fondo están en una misma persona. Y ahí tenemos que averiguar, aconsejar, llegar a acuerdos. No sacamos nada con nosotros, decirle, usted debe hacer esto, si la persona no está convencida, su familia no está convencida. Tenemos que asistirlo, apoyarlo, responder preguntas, tal como nos han llegado varias ya en lo que llevamos de este webinar. Y de a poco ir arreglando en el camino, porque esto no es ley. La primera consulta no da la ley. En la epilepsia, las cosas pueden ir cambiando a lo largo del transcurso de la enfermedad. Y es normal. No es que el doctor se equivocó, no es poco habitual. ¿Qué antecedentes médicos? ¿Qué tipo de epilepsia? ¿Qué tipo de crisis? ¿Cuál es su tratamiento? ¿Los aspectos socioculturales? ¿En qué etapa de la vida? Ya vimos que las epilepsias no son iguales. Las epilepsias que puede tener un lactante a las epilepsias que puede tener una persona de 35 o 65 años. ¿Qué redes de apoyo tiene? ¿Dónde vive? ¿Vive en la ciudad? ¿Vive en el campo? ¿Los estilos de crianza? ¿El modelo familiar? ¿La creencia? ¿La cultura? ¿Medías generales que debemos enfocarnos? ¿Actividad física? Es una pregunta muy frecuente. ¿Puede hacer actividad física mi hijo en el colegio si tiene epilepsia? ¿Cuándo debo restringir la actividad física? ¿Qué actividad física puedo recomendar? ¿Cuál no? ¿El peso adecuado para todos en general? ¿Según la edad? ¿Según la actividad? ¿Según los fármacos? ¿Alimentación saludable? ¿Uso restringido de televisión? ¿Qué pasa ahora con la pandemia? Que todas las pantallas han invadido nuestra vida. Y como decía la doctora, dormir las horas según la edad. Y esto es un cuadro que les muestro para que ustedes más o menos vean que a medida que vamos creciendo, las horas de sueño van variando según nuestra edad. ¿Qué medidas específicas? Nosotros enseñamos, y aquí me voy a detener un poco más, al registro de crisis. Reconocer nuestras crisis. ¿Ya? Las crisis no son todas iguales. Va a depender del lugar del cerebro en el que esté esta alteración eléctrica. ¿Ya? Por lo tanto, debemos reconocer cuáles son las crisis y cuáles son las cosas que nos pasan habitualmente como persona. Para eso nosotros les enseñamos a llevar este registro que se divide por los días del mes en mañana, tarde y noche. En la cual, a través de un símbolo, le pedimos a la persona o a su cuidador que registre la crisis que tiene el paciente o las crisis. Rigidez, pérdida de conocimiento. Para mí como enfermera, eso puede ser una compulsión. Pero si a la persona no le hace sentido esa palabra, lo que ellos reconocen. Mirada fija y saboreo. Ah, una ausencia con automatismo. Súper técnico. No, lo que ellos reconocen. Y así va quedando un poco el registro de crisis. En el momento del día en que ocurre el tipo de crisis, se va anotando con un símbolo. Luego con esto van a su control médico y el médico puede establecer claramente y objetivamente en qué momento del día, cuántos días fueron en el mes. Por ejemplo, el día 9 ya no hay más crisis porque partió tratamiento, etc. La adhesión al tratamiento médico se mejora, según esto está publicado en las guías clínicas de epilepsia, educando no solo al paciente, a su familia, a sus cuidadores, al colegio, al entorno laboral. Por ejemplo, disminuyendo el estigma, nos da miedo saber que alguien tiene epilepsia. ¿Y esto por qué? Por la sensación de muerte inminente que da ver una crisis convulsiva. Pero la crisis convulsiva no es la más frecuente de todas las crisis. Sin embargo, verla es muy estresante. Nos da miedo como personas. Y ese miedo lo transmitimos a lo largo de nuestras generaciones. Tenemos que erradicar eso. Usar la dosis de tratamiento fraccionada lo menos posible. Y eso nuestros médicos están muy al día. Ya en la mañana, en la noche, ojalá. Asociados a horarios de comida. Desayuno, cena. Desayuno, almuerzo, cena. Y obviamente teniendo una relación positiva entre los profesionales de la salud, el paciente y la familia. Tenemos que tener una buena comunicación. Contarnos lo que nos está pasando. Sobre los factores precipitantes de crisis, la doctora ya los habló un poco. Y debemos conocerlos y debemos saberlos. Porque podemos hacer muy bien la terapia farmacológica. Podemos estar muy en sintonía. Pero estas cosas nos van a pasar. Y debemos saber que si pasan, podemos tener una crisis. Y no asustarnos. Y no pensar que lo hicimos todo mal. Y no tirar la esponja. Sino que pueden ocurrir. Y estar preparados para ello. ¿Ya? Por eso, ahora voy a seguir con la segunda parte de mi presentación. Que es, ¿qué hacer en caso que aparezca una crisis de epilepsia? Como la doctora ya nos explicó, vamos a reconocer dos grandes grupos de crisis. Las crisis focales. Que son aquellas en que la descarga eléctrica normal está en un punto específico del cerebro. Que puede tener diversas sintomatologías. Las crisis focales son las más frecuentes. Pero las que más nos cuesta darnos cuenta. Por eso pensamos que las crisis convulsivas son epilepsia. Pero estas son las más frecuentes. Sintomatología diversa, diversa. ¿Ya? Así que, ¿qué debemos hacer? Porque esta nos puede dar desde que se mueva una parte del cuerpo. Hasta que la persona se quede en blanco. Y empiece a hacer cosas raras. O simplemente nos diga que le está pasando algo. En las crisis focales, la persona experimenta movimientos involuntarios. Se desconecta del medio. Y deja de hacer lo que estaba haciendo. Pero en pocos segundos se recupera. En estos casos, lo único que tienes que hacer es observar al paciente. Cuidar que no se haga daño. Y acompañarlo cuando termine la crisis. Las crisis focales en general son cortitas. Ya aquí habla específicamente de las crisis focales más frecuentes. Son cortitas. Debemos acompañar. Debemos cuidar que no se haga daño. Y después explicarle qué fue lo que le pasó. En las crisis generalizadas. Y aquí nos referimos específicamente a las crisis. Convulsivas. Que tienen una manifestación clínica muy grande. Y que nos asusta mucho. ¿Por qué? Porque la descarga eléctrica está en todo el cerebro. Por lo tanto, todo el cuerpo se manifiesta. ¿Ya? En esta crisis, de verdad, que pensamos que la persona se va a morir. Pero, tienen ciertas características. Y tienen una duración muy acotada. Solamente duran un minuto y medio a dos minutos. Todo el cuerpo se pone rígido. Luego se sacude. ¿Ya? ¿Qué hacer? Aquí les voy a compartir otro video que está en nuestras redes sociales. Ahora te explicaré qué hacer en caso de que una persona tenga una crisis convulsiva. Es importante mantener la calma. Al caer al suelo, debemos evitar que la persona se golpee la cabeza. Pongamos debajo de ella una mochila, un polerón, lo que tengamos a mano. Segundo, despejemos el lugar. Al haber sacudidas, es importante evitar que se golpee. Tercero, no intentes abrir la boca ni meter nada dentro de ella. Es un mito esto de que la lengua se corta o se puede tragar. Cuarto, debes tomar el tiempo que dura la crisis. La crisis termina cuando terminan las sacudidas. Eso dura alrededor de dos minutos. Es importante tenerlo en cuenta porque si la rigidez o sacudidas se prolongan por más de cinco minutos, debes llevarlo al servicio de urgencia. Una vez que para la crisis, para las sacudidas, la persona aún no recupera la conciencia. En ese momento, y como quinto paso, debes ponerlo de lado y esperar a que se recupere. Es normal que despierten confundidos. Debes acompañarlo, intentar mantener su privacidad. Esos son solo los cinco pasos que debes seguir para tratar una crisis convulsiva. De verdad, ahí parece que fuera fácil. Nos va a dar susto. A nosotros en la liga, cuando ocurre una de estas crisis, también nos da susto. Pero debemos tratar de mantener la calma y seguir estos pasos para ayudar a la persona. ¿Ya? ¿Cuándo termina la crisis? Cuando paran las sacudidas o deja de haber rigidez. Luego de esto, debemos ponerlo de lado. Ya se acumula saliva en la boca, que al haber movimiento se bate. Y eso es lo que se ve como espuma. Ya no es que nos salga espuma de ninguna parte. Es la saliva que se acumuló. Se puede morder la lengua, sí, y puede acompañarse de sangre. Una vez terminada, acuéstalo de lado para que respire mejor siguiendo estos sencillos pasos. Poco a poco irá recuperando la conciencia. Déjalo descansar. Despertará confundido, inquieto, agitado o incluso agresivo. Sé comprensivo. Sé comprensivo. No tiene conciencia de lo que pasó. No lo dejes solo y explícale lo que acaba de ocurrir. Descríbele su crisis y su duración. Ofrece trasladarlo a un lugar seguro. Este periodo en que la crisis termina y la persona finalmente recupera la conciencia puede ser más largo. Puede durar de 10 a 15 minutos. Ya, por eso es importante ponerlo de lado para que bote la saliva. Aseguramos la vía aérea y ahí, como mostraba el video, pueden despertar de a poco. Irritables, confundidos, incluso agresivos. Debemos acompañarlo hasta que se recupere normalmente. Eso es lo que debemos hacer frente a una crisis convulsiva, que es la manifestación más grande de una crisis epiléptica. ¿Cuándo los vamos a llevar a ese piso de urgencia a una persona que ha tenido una crisis de este tipo? Cuando es la primera crisis, como dijo la doctora, pueden haber causas que no necesariamente son epilepsia para que una persona tenga una crisis y debemos averiguar por qué le ocurrió. Por ejemplo, paciente embarazada que tenga crisis debe ir al servicio de urgencia, más que nada por el riesgo que implica para su monitorizar el feto que lleva en su viento. Importante tomar el tiempo en las crisis convulsivas porque si la crisis se prolonga por más de cinco minutos, debo ir al servicio de urgencia para que a través de medicamentos pare la crisis. Cuando no recupera la conciencia después de 30 minutos, dijimos que era largo esto, de que se despertaran 10, 15 minutos. Se prolonga mucho más, lo llevo a la urgencia. Cuando vuelve a haber crisis en este periodo de tiempo, tener dos crisis convulsivas en corto periodo de tiempo no es habitual. Lo llevo al servicio de urgencia. Y la causa más frecuente por la que una persona con una crisis de epilepsia va a ir al servicio de urgencia es porque hubo una lesión, se cayó, estaba con lente, los lentes a veces cortan acá, ya. Y eso nos va a hacer consultar en el servicio de urgencia. Esa es, yo sé que hay varias preguntas, pero después en la mesa redonda las podemos aclarar. Así es, muchas gracias Katherine. Voy a poner, les voy a pedir que prendan su cámara. Tenemos una presentación más de nuestra trabajadora social, pero voy a, vamos a hacer 15 minutos de preguntas porque hay una gran cantidad de preguntas. Luego vamos a la presentación de Francisca y 15 minutos más para cerrar de preguntas. Entonces voy a partir con algunas preguntas que van más dirigidas a las primeras dos expositoras de esta tarde. Doctora, y les voy a pedir también que sean bien breves en sus respuestas para que podamos contestar la mayor cantidad de dudas que han llegado, que son de verdad muchas. Doctora, por ejemplo, nos pregunta Juanita, tengo algunas de Facebook, otras de Zoom, así que estoy tratando de integrar todas en una misma pauta. Doctora, por ejemplo, ¿qué son las infecciones del sistema nervioso central? Que usted por ahí lo mencionó como una causa, ¿cierto? Están dentro de la etiología de las epilepsias. Si nos puede dar un ejemplo y cómo se pueden prevenir estas infecciones. Y una segunda pregunta al tiro para usted, que explique bien cortito el concepto de epilepsia refractaria que nos pregunta Marisa. Bueno, de las infecciones del sistema nervioso central me refiero principalmente a lo que más conocen es la meningitis. Ya la infección bacteriana o viral, dependiendo qué tipo de meningitis ocurra, puede llegar y pasar hacia el cerebro y generar un daño en el paciente. Y eso puede provocar crisis o una secuela de epilepsia. De forma de prevenirla, principalmente ahora hay vacunas contra las meningitis bacterianas. Así que se recomienda a los niños pequeños, antes de que sean expuestos a estas bacterias, que se vacunen contra la meningitis. Y en nuestro programa nacional ya está la vacuna contra la meningitis, el programa nacional de vacunación. Sí, entonces, súper claro, a vacunarse entonces para prevenir infecciones como la meningitis, que ya prácticamente se van erradicando en la medida que esto es masivo en la población. Le voy a hacer unas preguntas a Katherine. Por ejemplo, este dilema, Katherine, de los exámenes que se piden con privación de sueño. ¿Qué podemos hacer cuando nos piden un examen con privación de sueño? Si sabemos, como tú mencionaste ahí, que puede ser un importante gatillante de crisis. ¿Qué medidas se toman ahí? ¿Cómo se plantea esto al paciente para que lleve a su hijo, por ejemplo, tranquilamente a hacerse un examen con privación? Ya, los exámenes con privación de sueño, principalmente los electroencefalogramas, tener claro que no hay que suspender la medicación para hacer un electroencefalograma. Ya, nosotros hacemos privaciones de sueño de acuerdo a la edad. Ya, generalmente, así como estándar, pueden dormir 4 o 5 horas dependiendo de la edad del niño. Ya, es difícil hacer los exámenes con privación de sueño, más que nada porque toda la familia nos privamos de sueño cuando nos toca. Pero tienen que tener la certeza de que el tratamiento no debe suspenderse. Y eso es un factor protector. Ya, a la privación de sueño. Gracias. Doctora, voy a responder la de la epilepsia refractaria que no la respondí. Vamos a retomar la pregunta que nos hizo Maritza, bien cortito, que es una epilepsia refractaria. Y luego sigo con las otras dos que tengo para usted. La epilepsia refractaria es cuando no responde a un tratamiento bien elegido en dosis que el paciente, máximas toleradas por el paciente. Cuando se asocian dos fármacos bien elegidos y ya vamos por un tercero y en seis meses no logramos controlar las crisis, este periodo se ha ido cortando cada vez. Porque antes se hablaba de dos años, por ejemplo. Después de un año, ahora se habla que ojalá. Si hay seis meses en que yo intenté todo con los medicamentos de forma bien elegida, que el paciente los toleraba en sus dosis máximas y no logro controlar las crisis, hablamos de una crisis, de una epilepsia refractaria a tratamiento. Eso con el fin de buscar otras alternativas. Que podemos complementar además que este grupo, que es el de más difícil manejo, de tratamiento de más alto costo, es además el que no está cubierto por el GES, ¿cierto? Porque el GES cubre las epilepsias no refractarias. Y dentro de las etiologías o las causas que pueden producir una epilepsia refractaria, se podría, por ejemplo, mencionar una encefalitis. ¿Hay ciertos grupos de causas que predisponen más a una epilepsia refractaria? Sí. Sobre todo cuando hay una alteración estructural del cerebro. O sea, hay un daño o en la corteza o en otras zonas del cerebro. Entonces, si es que está ahí, hay una malformación o hay una lesión. Es posible que esa epilepsia no responda a tratamiento farmacológico como si lo haría una epilepsia de ausencia, donde es un cerebro que en general es un cerebro sano. Por ejemplo, si hay en los adultos, la esclerosis del hipocampo es una de las causas de epilepsia refractaria más frecuentes y la que tiene un tratamiento quirúrgico para poder terminar con esa crisis. Se sabe que con fármacos probablemente no se va a lograr el control de crisis si tiene una esclerosis del hipocampo. Gracias, doctora. Katherine nos pregunta, por ejemplo, Miguel, tiene una hija de dos años, que ha tenido crisis convulsivas, pero sus electros salen normales. ¿Qué le podemos explicar a él con respecto a esta relación entre los exámenes, el electroencefalograma y el diagnóstico o el tratamiento? Y también nos pregunta Carla, también en relación a los exámenes, por eso aprovecho esta misma pregunta, si salen bien los exámenes, ¿podemos dejar los medicamentos? ¿O en qué casos podemos dejar los medicamentos si vemos que los exámenes están saliendo bien? ¿O es un riesgo? La epilepsia, a diferencia de otras enfermedades, los exámenes no hacen el diagnóstico. La epilepsia es una enfermedad clínica en la cual mandan las crisis. Si el paciente tiene crisis, va a tener epilepsia. El electroencefalograma, muchas de epilepsias salen normales porque el electroencefalograma mide la actividad eléctrica que podemos medir en el cuero cabelludo, que es esta parte. Los electrodos se ponen en esta parte. Y nuestro cerebro es en 3D. Ya está profundo y tiene surcos. Entonces es difícil, de repente, llegar a la zona del cerebro en el cual está la actividad epileptógena en el fondo y tomarlo. Hay otras formas de hacerlo. Tenemos otros exámenes más prolongados en el tiempo. Se usan otras estrategias de repente en esos casos. Pero, a diferencia de muchas patologías crónicas, yo diría la gran mayoría, en las epilepsias los exámenes no hacen el diagnóstico. Por eso, el diagnóstico ojalá lo haga un neurólogo especialista en epilepsia o que se dedique a la epilepsia porque, como ya vimos además, las crisis son súper diversas. Entonces es fácil hacer el diagnóstico errado o confundirse. En ese mismo tema le voy a preguntar a la doctora por algunas dudas que llegan al cuerpo con respecto al diagnóstico diferencial. Felipe, por ejemplo, nos pregunta si es posible diferenciar, de alguna forma, las crisis de ausencia con las crisis de pánico. Si se parecen o no. Y, por otro lado, Maritza nos pregunta si las crisis focales se pueden confundir con los tics. Muy buenas preguntas. Bueno, las crisis de ausencia y las crisis de pánico en realidad no se parecen mucho. Las crisis de ausencia son, el paciente no sabe qué ocurrió en ese momento y son la detención de la actividad y el paciente queda como pegado por breves segundos. Parte de una forma abrupta y termina de forma abrupta. Y, en general, duran 20 segundos. Una crisis de pánico no es tan abrupta, no parte así de una forma tan radical y no se corta de una forma tan radical como son las crisis de ausencia. Y, además, el paciente percibe todo y sabe lo que está ocurriendo en general. Hay algunos que sí, como que tienen pérdida de memoria del evento, pero, en general, el paciente se da cuenta o sabe qué ocurrió antes. Entonces, esas características como de la historia son importantes. Y, además, las crisis de ausencia puede que en el electroencefalograma aparezca actividad epileptiforme. En cambio, la crisis de pánico no va a aparecer actividad epileptiforme. No sé si respondo a esa pregunta. Y la segunda pregunta era... Los tics, si se puede. Ah, los tics. Los tics. Se pueden confundir con crisis focales. Como vimos a ese niño, alguno, a un ojo inexperto, podría parecerle que son tics y que aparecen de repente, como que cierra el ojo, ¿no es cierto? Pero ahí la clínica, la historia y un video del evento nos va a hacer el diagnóstico. O sea, los neurólogos saben diferenciar, en el fondo, al verlo, si es un tic o es una crisis epiléptica. Además, el tic tiene otra característica, que, de cierta forma, yo puedo distraer al paciente y tratar de que no haga ese movimiento y el paciente puede aguantárselo por un tiempo. En cambio, la crisis focal es imposible controlarla. Pero es como parte de este tema que las epilepsias se confundan con muchos otros fenómenos, ¿cierto? Eso es bastante normal. Podría confundirse. ¿Se puede heredar la epilepsia? Si yo tengo epilepsia, nos pregunta Yisenia, ¿podría heredarle esta enfermedad a mi hijo? Eso depende cuál sea la causa de la epilepsia. La verdad es que las epilepsias genéticas heredables son el menor porcentaje de las epilepsias que existen. Menos de un tercio de las epilepsias son genéticas y heredables. Las otras son casi todas producto de algo que ocurrió en el camino y otras que son congénitas, pero no propiamente genéticas heredables, sino que ocurrió un evento durante la formación del cerebro que eso hace que tenga la predisposición a la epilepsia, pero no necesariamente la va a heredar. Puede heredarla si es un tipo de epilepsia familiar, pero no todas las epilepsias. De hecho, la mayoría no lo son. Por ejemplo, otra pregunta que me sale por acá, Tamara. ¿Un traumatismo en ese falocraniano? Sabemos que puede ser una causa de epilepsia, pero ahí tenemos una causa que claramente no tiene nada que ver con la genética, ¿cierto? Exacto. Y voy con unas preguntitas para ti, con dos preguntas. Una que nos hace una mamá, Carla, que nos cuenta que su hijo le da mucho sueño después de la crisis. ¿Lo deja dormir? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, me preguntan por una gran cantidad de cosas y situaciones que si son o no gatillantes de crisis. Ruidos fuertes, me preguntan por ahí en Facebook, Eva. Si siento ruidos muy fuertes, muy estudiantes, ¿me puede dar una crisis? Don Luis, otro paciente, cuando hace mucho frío, él dice que siente que le dan más crisis. Virginia nos pregunta, ¿una rabia, un mal rato puede ser causa de crisis? ¿El estrés puede provocar crisis? ¿Cómo manejamos esta gran cantidad de situaciones que pueden o no ser gatillantes? Está difícil. Sí, está difícil. La primera vez es facilita, la del sueño. ¿Perdón? ¿Cómo la crisis a mi hijo le da mucho sueño? ¿Lo dejo dormir? Sí. La verdad es que después de una crisis convulsiva, sobre todo, lo único que uno quiere es que el paciente despierte y se recupere la conciencia y esté bien y me responda. Y lo más probable es que cuando me responda, me diga, estoy bien, quiero un poquito de agüita, me duele la cabeza y quiero irme a dormir. ¿Ya? Y hay que dejarlo dormir porque es la única manera, durmiendo, de que nuestro cerebro se recupere de esta descarga eléctrica que recibió y pueda volver a tomar su proceso normal. Después de que duermen, al otro día pueden hacer su vida exactamente normal. Van a colegio, van a trabajar, etc. Pero sí, hay que dejarlos dormir. ¿Ya? Eso sí o sí. ¿Qué cosas me pueden causar crisis? La verdad es que uno no podría decir ya a esta altura del partido, esto sí, esto no, esto... Nosotros mostramos lo que es más común. Ya hay lo que sabemos que está como comprobado que. Pero efectivamente hay personas que reconocen que sí tienen un ruido muy fuerte, les gatilla alguna parte, la parte emocional, por ejemplo, esto de estresarse mucho. La verdad es que yo ya no me atrevería a decir que no es causante de crisis. Va a depender del tipo de epilepsia, de las comorbilidades que tenga el paciente, porque hay muchos pacientes que se asocian de repente a trastornos del ánimo con la epilepsia y esto en conjunto hace que efectivamente le aparezcan crisis en un momento de estrés. Entonces, la epilepsia también tiene otra característica que no tienen otras enfermedades, de que es persona a persona. ¿Ya? Mi epilepsia no es igual a la epilepsia que pueda tener la doctora Miata, la epilepsia que pueda tener tu gloriato. Entonces, no es todo así escrito en piedra. ¿Ya? Si reconocemos que ciertos estímulos nos pueden provocar, nos descompensan, nos pueden gatillar alguna crisis, tratemos de evitarlo dentro de lo posible. Esa sería mi recomendación actual después de harto tiempo en esto. Ya, muchas gracias. Vamos a terminar la última pregunta de este bloque con la doctora, que nos preguntan un poquito por exámenes genéticos, si es recomendable hacer el panel de epilepsia, que nos explique un poquito en qué consiste esto, doctora. Y le estoy haciendo dos preguntas, así de frente. Y la segunda es si está recomendada la vacunación COVID para todos los pacientes con epilepsia, o hay alguna recomendación específica de alguien a quien debiéramos restringirle esta vacuna. Bueno, con respecto a la primera pregunta, el panel genético cada vez ha incluido más genes y incluye ahora más o menos 300, un poquito más de 300 genes de epilepsia, pero este se recomienda hacer en epilepsias que son más bien refractarias o en pacientes que tienen familiares con epilepsia, y algunos síndromes epilépticos específicos, ya, porque en general tenemos millones de genes en el cuerpo, entonces, darle justo a los de causas de epilepsia más específicos, el panel lo que ve son principalmente encefalopatías epilépticas, ya, no las epilepsias de ausencia o mioclónica juvenil, que son como las más frecuentes y las que incluye el GES, por ejemplo, las no refractarias, esas no aparecen en el panel de epilepsia aún, ya, sino que es para buscar en cefalopatías epilépticas, epilepsias que tienen un manejo difícil, epilepsias que se han comportado con otras características, en pacientes que tienen además autismo o microcefalia, o otras cosas que se asocian a la epilepsia, ya, entonces no se recomienda en todos, porque posiblemente no vamos a encontrar gen alterado, y es un gasto para el paciente, el panel de epilepsia que no es menor, aproximadamente vale como 300 mil pesos, por ahí está el precio actualmente, entonces, cuando tenemos una epilepsia difícil manejo, o en algunos casos específicos, en que yo sospecho un tipo de epilepsia, un síndrome genético, ahí yo recomiendo hacer el panel de epilepsia, no a todos, y si tienen buen control de crisis con medicamentos, y probablemente la epilepsia se le va a pasar con el tiempo, ahí no se recomienda hacer el panel. La segunda pregunta, con respecto a la vacuna del COVID, idealmente, o sea, la epilepsia es una comorbilidad, y el hecho de tener fiebre, el hecho de estar enfermo, puede gatillar crisis, es un estado estresante para el cuerpo, que gasta energía, y el hecho de gastar energía en otra cosa, puede gatillar crisis, así que, si la vacuna está aprobada para cierto rango etario, y tiene el paciente epilepsia, yo recomendaría que sí se vacunara. Muchas gracias. Muchas gracias, entonces, hay una gran cantidad de preguntas en este momento, tanto en Facebook como acá en Zoom, vamos a tratar de priorizar y contestar la mayor cantidad, y vamos ahora con la presentación de Francisca Araya, que nos va a contar un tema muy importante, con relación a epilepsia y familia, cómo impacta esta enfermedad a la familia, y lo importante que es manejar todo el ambiente, del paciente con epilepsia. Francisca. Bienvenida. Gracias, Loreto. Voy a compartir la presentación. Y vamos acá. Ahí sí. Bueno, Loreto ya me presentó. Mi nombre es Francisca Araya, soy trabajadora social, y desde el año 2018, desempeño y funciones en el Departamento Social de la Liga, donde una de nuestras áreas de trabajo es el abordaje individual, pero también familiar con quienes presentan el diagnóstico de epilepsia. ¿Ya? Bueno, este tema es súper interesante porque, a pesar de que todas las personas creemos saber que es familia, hablar de familias hoy en día es algo súper amplio, ya que tenemos distintas morfologías, distintas estructuras, distintas composiciones. No es la típica familia tradicional la que nosotros atendemos hoy en día, ya la que está compuesta por el padre, la madre, los hijos. También las atendemos, ¿sí? Pero tenemos una diversidad mucho más amplia. Familias unipersonales, familias ensambladas, familias monoparentales extendidas. Por ejemplo, tenemos personas que viven con sus abuelos, con sus primos, con sus amigos, y eso también se constituye como una familia. Entonces, cuando nosotros hacemos un trabajo de intervención, tenemos que tener una mirada más amplia, mirar más allá de lo tradicional y de lo típico. Bueno, con esta pequeña introducción, voy a contextualizar un poquito los temas que vamos a tratar, ya. Por un lado, la idea es que podamos reflexionar sobre el impacto de la epilepsia en la familia y la importancia que tiene valorar este sistema por la influencia que tiene para un tratamiento exitoso, ya. En la parte más teórica, vamos a definir algunos estilos familiares y reconocer el rol y la importancia que tiene la persona que cuida. Y, obviamente, la idea es que con esto podamos asumir una mirada más amplia y también transversal. ¿Sí? Bueno. Sabemos que en el tránsito de su vida, la familia va a oscilar siempre entre periodos de estabilidad y de cambio. Dentro de estos cambios, podemos encontrar lo que teóricamente nosotros definimos como crisis normativas y crisis no normativas. ¿Sí? Como crisis normativas, entendemos todas aquellas que son propias del desarrollo del ciclo vital de una persona. Por ejemplo, el nacimiento, la salida del hogar, cuando se cumple cierta edad, cierto, algunos ya se van, lo que es la adolescencia, la vejez, entre otras. ¿Sí? Y, por otro lado, tenemos lo que son las crisis no normativas, que tenemos acá la definición de autores. Se refiere a todas aquellas transformaciones que la familia va experimentando en cualquiera de sus etapas de desarrollo y que no están relacionadas directamente con aquellos procesos propios del ciclo vital. ¿Sí? Sino que más bien están relacionadas con aquellos hechos o situaciones accidentales. Por ejemplo, el divorcio, la muerte y algunas enfermedades. El diagnóstico de epilepsia en sí genera una crisis a nivel familiar. ¿Ya? Por lo que podemos enmarcarlo dentro de la última definición que hacíamos de crisis no normativa. ¿Ya? ¿Qué implica la epilepsia como enfermedad crónica? Es algo muchas veces inesperado, que no está planificado, que es impredecible y que por lo tanto va a generar un desequilibrio y una desestructuración de la familia en el momento en que le toca enfrentar. En este sentido, para nosotros como profesionales es súper importante saber en qué etapa se encuentra la familia cuando llegan, ¿cierto? A nosotros para pedernos orientación, porque así podemos encontrar mejores estrategias y podemos identificar la mejor forma para poder apoyarlas. ¿Ya? Nosotros distinguimos cuatro etapas. Vamos a partir primero con la que es el proceso pre-diagnóstico, que en esta etapa se habla que es el momento más difícil porque hay muchos miedos, muchas inseguridades. La familia en el fondo no sabe a lo que se está enfrentando. Por lo tanto, el rol ahí quizás de nosotros como profesionales es súper importante, ya que en esta primera etapa nosotros empezamos a identificar lo que son las habilidades, las potencialidades y los recursos concretos que tiene esa familia. Luego, cuando ya la familia se les ha informado, se les confirma el diagnóstico de epilepsia, en esta etapa, si bien por un lado la familia tiene una especie de respiro porque ya sabe a lo que se están enfrentando, por otro lado también vienen muchas dudas, ¿cierto? Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué tratamiento tengo que llevar? ¿Ya? Y por lo tanto, nuestro rol o quizás el rol ahí de la comunidad en general es, refiere mucho a contener, a potenciar los recursos que la familia tiene, ¿cierto? Que identificábamos en la primera etapa y por sobre todo orientar con los especialistas adecuados en esta área, ¿ya? Es normal que en esta etapa se presente un desconocimiento total de la familia respecto a la enfermedad y por lo mismo ahí nuestro rol es súper importante. Luego tenemos la tercera etapa que es la etapa de la inducción donde la familia ya está en el proceso que comienza a aceptar la situación, comienzan a instruirse un poquito más, a estudiar de qué se trata la epilepsia y también comienzan un poco a reestructurarse, a reasignarse nuevos roles, tareas, de quién se va a encargar del cuidado, de quién se va a encargar de los medicamentos, ¿sí? Toda esta discusión familiar se da en esta etapa, ¿ya? En esta etapa también pasa que la familia ya sabe que es parte del mundo médico y por lo tanto se deben fortalecer los recursos existentes. Aquí es crucial el acompañamiento médico para poder informar a las familias, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Que con el acceso al internet muchas veces las familias comienzan a buscar otros casos, otras experiencias, pero tenemos que entender que cada caso es distinto y siempre es importante informarnos con nuestro médico tratante que es el que está al tanto de todos los síntomas, de todo lo que va ocurriendo ahí en el transcurso del estudio de la enfermedad. Bueno, finalmente tenemos la etapa de remisión donde la familia de cierta forma ya es más consciente de la enfermedad y de los cuidados que tiene que tener, ¿sí? Pero también pasa que la familia se encuentra un poco más sola, ya no tiene quizás los mismos apoyos que habían en un principio cuando, por ejemplo, la comunidad o la familia los apoyaba con bingos, con rifas, ¿cierto? Porque la primera etapa, ¿cierto? Vienen quizás todos los exámenes que en algunos casos pueden ser muy costosos. Por lo tanto, ahí el rol que nosotros tenemos que tener como profesionales en esta etapa es tratar de mantener esa fuerza de la familia y por sobre todo potenciar la red de apoyo, ¿ya? Aquí quizás aprovecho de publicitar un poquito, nosotros tratamos de trabajar harto lo que son los grupos de apoyos en el departamento social, ¿ya? Tenemos distintos talleres de capacitación y autocuidado y ahora próximamente el mes que viene vamos a tener un grupo de escucha para cuidadoras y cuidadores, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque poder compartir con pares o conocer el rol del otro es súper importante, ¿ya? Donde las personas se puedan sentir identificadas, expresar con otro y tenemos la experiencia también que esto es algo bien terapéutico para las personas que participan. Ahora bien, cuando transitamos por estas distintas etapas, ¿qué sentimos cuando aparece un evento inesperado? Es sumamente difícil poder graficar esta situación o el impacto que va a tener la familia, la epilepsia en la vida de la familia, ¿sí? Ya que va a depender obviamente de los recursos, de las fortalezas, las dinámicas y las potencialidades que cada familia tenga. Lo que sí podemos decir es que es normal que sientan miedo, frustración, tristeza, temores. No sabemos la realidad de cada familia. Cada una la enfrenta de manera distinta. Y aquí es cuando nos vamos quizás a esto como frase típica que se divulga hoy en día, que cada familia es un mundo distinto. Ya lo que sí es importante es que podamos ir potenciando sus recursos en todos estos procesos. Ahora bien, tenemos distintos estilos y situaciones más habituales que se dan en las familias, ¿sí? Por un lado tenemos familias que son más sobreprotectoras que otras. En estas familias podemos encontrar que se genera un exceso de control y supervisión, lo que en el caso de los niños, por ejemplo, puede impedir que generen un normal desarrollo de sus capacidades. Se comienza así entonces a generar una transmisión temprana del estigma. ¿Por qué? Porque la familia los sobreprotege, invalidada en actividades, quiere fallar por sí mismo. Y por esto la idea es no invalidar a esa persona, no obstaculizar su propio autocuidado, porque la idea es que ellos sean capaces de cuidarse a sí mismos las cosas que pueden hacer. Ya si no, esto también a su vez va a generar una sobrecarga en el cuidador, porque va a tener que estar pendiente de las cosas del niño, más sus propias cosas. Bueno, como ustedes pueden ver ahí en la imagen, está un poquito caricaturizada, obviamente. Vemos ahí al papá con una especie de salvavidas, con el niño que se está duchando, cierto, que quizás esas tareas son cosas que él podría hacer por sí mismo. Tampoco podemos irnos al otro extremo de no poner límites, sobre todo a los niños, de ser muy permisivos. ¿Por qué? Porque puede pasar que no vamos a tener una disciplina, ni norma. La imagen ahí quizás son un poco exagerada, pero los niños sobre todo empiezan un poco a manipular a los padres con estrategias de comunicación, como lo son a veces las pataletas, cierto. Y en este sentido, ¿qué pasa? Que en un futuro la persona puede que no sea rigurosa con su tratamiento. ¿Por qué? Porque no está evaluando los riesgos, porque nunca tuvo esas conductas más delimitadas. Por lo tanto, son más propensas en la vida adulta a tener un tipo de crisis, porque no están teniendo un correcto uso de sus medicamentos, ni tampoco de los horarios. Por otro lado, tenemos que dentro de los factores protectores que tienen las familias al enfrentar como un diagnóstico, que puede ser así como una enfermedad crónica, son los fuertes vínculos al interior de la familia. La cercanía, el apoyo emocional, el trato cálido y afectuoso, donde exista una expresión abierta de cariño. Acá tenemos una cita que nos dice que toda familia puede ser protectora por el solo hecho de generar lazos de afecto. Cada una tiene su sello particular, su dinámica, estilo propio, la historia de la familia, la forma de mostrar el cariño, los valores que transmite, constituir la identidad, y la identidad de una familia es protectora en la medida que podemos reconocerla, apreciarla y nutrirnos de ella. Y acá tenemos algunos factores protectores. En esta imagen un poquito más gráfica, que son los fuertes vínculos al interior de la familia, que permitan ahí un correcto desarrollo de la persona. Tenemos otro factor protector, que son los padres o adultos involucrados, en el caso de los niños, sin irnos a los extremos, obviamente, como ahí hablábamos de las familias sobreprotectoras, y las que son muy permisivas. Disciplina familiar adecuada, y normas claras de conducta dentro de la familia. Fortalecimiento y desarrollo de habilidades personales y sociales, que permitan potenciar la autonomía de la persona. Tener estilos de comunicación positivos, que sobre todo nos permitan ahí generar confianzas, estilos de resolución de conflictos colaborativos, y la capacidad de resiliencia. Esto tiene que ver un poco con la capacidad que tienen las personas o las familias de rehacerse, de reinventarse frente a estos desestabilizadores, como es este proceso de crisis no normativa cuando nos enfrentamos a un diagnóstico un poquito más complejo. Bueno, para entender que las familias se están enfrentando a una crisis, tenemos que saber que hay una reestructuración y toda una reorganización de los roles, ya sea en las tareas del hogar, en las etapas. Es todo un proceso de cambio, ¿ya? Es algo que ocurre desde las etapas que mencionábamos, ¿cierto? Desde el prediagnóstico, hasta lo que es la etapa de remisión, y va a involucrar a todos los integrantes de la familia, entendiendo que somos un sistema, ¿cierto? Que la familia es un sistema, que obviamente lo que le pasa a uno de esos integrantes necesariamente va a tener una influencia en el otro. En este caso, como durante todo este proceso en que se comienzan a reestructurar, reorganizar los roles, nos preocupamos principalmente desde nuestra intervención que quizás hacemos en el departamento social de la persona que cuida. ¿Por qué? Porque sabemos por experiencia y por cifras que usualmente son las mujeres, ya las que usualmente tienen ahí que cargar con temas laborales, con los temas de la casa. ¿Cierto? Ahí donde los cuidados históricamente han estado feminizados, ¿sí? Por lo tanto, es importante que al momento en que nosotros hacemos una intervención, la mirada tiene que ser transversal. No solo al individuo, sino que también al grupo familiar y con especial énfasis en la persona que cuida. Porque si la persona que cuida no está bien, claramente el que está recibiendo el cuidado tampoco puede. Ya. Bueno, tenemos que diferentes acá, a raíz de lo que les hablaba un poquitito atrás, hay diferentes estudios que muestran que las mujeres cuidadoras presentan casi dos veces más sobrecarga que los hombres cuidadores. y que las mujeres dedican 4,7 horas de labores de cuidado y del hogar, mientras que los hombres destinan solo 2,8 horas en las mismas tareas, ¿ya? Que esa es una realidad y que sobre todo ahora con el tema de la pandemia también lo hemos visto, ¿sí? Que las mujeres tienen que ahí cumplir múltiples funciones y muchas más que los hombres. Es una realidad, ¿sí? Bueno, en resumen, tenemos que el diagnóstico de epilepsia como una enfermedad crónica es algo que va a implicar necesariamente una reconfiguración, una reestructuración del sistema familiar. Es importante tener presente que las reacciones del entorno respecto al diagnóstico es un elemento importante en lo que es el manejo de la persona, pero también de su tratamiento, ¿sí? Sabemos que es algo inesperado, desafiante, y que lo entendíamos como una crisis no normativa porque no es algo que sea propio. Sabemos también que educar es empoderar a la familia y a la persona. ¿Por qué? Porque permite disminuir el estigma social y racional que acompaña la epilepsia en diversos ámbitos, ¿ya? Que eso es un poco también la idea de poder generar estos espacios, ¿sí? Estos webinars, ¿cierto? Que podamos educar a toda la comunidad, a toda la sociedad. Es importante facilitar el contacto y compartir experiencias con otras familias. Sobre todo, es de suma importancia las redes de apoyo, ya no tan solo familiares, sino que también las que podamos desarrollar ahí en nuestro vecindario, en el colegio, con nuestros equipos de trabajo. Esto nos va a permitir, obviamente, poder asumir un abordaje más integral en todos sus aspectos biológicos, psicológicos y sociales y también es una oportunidad para abrirnos nuevas posibilidades y que podamos estar informados y conocer un poco más sobre esta enfermedad e ir derribando también los mitos que la acompañan. Y, bueno, eso sería mi presentación. Gracias. Muchas, muchas gracias, Francisca. Sin duda, es muy importante todo lo que dijiste, el tema del apoyo, la transferencia de experiencia, incluso en estos espacios como el que tenemos hoy día, ya son un espacio donde vemos, bueno, los padres, las madres, la gente que tiene familiares con esta enfermedad, ven que no están solos, que tienen muchas dudas, muchas preguntas, temores que son compartidas y que hoy día hemos estado tratando de conversar y de aclarar para ellos. Voy a seguir con una segunda ronda de preguntas antes de terminar. Doctora, acá hay una persona conectada, una niña, una mujer, que nos cuenta que tuvo epilepsia cuando niña, fue dada de alta, ya nunca más tuvo crisis, pero en este momento está usando un embarazo y tiene miedo de si podrían reaparecer sus crisis durante el embarazo. Bueno, todo depende de qué tipo de epilepsia tenía de niña en el fondo, si se le diagnosticó una epilepsia de la infancia como es la epilepsia de ausencia, es muy probable que ella no tenga más crisis, no vuelva a tener crisis después de adulta, ya, ahora, si ella por ejemplo tenía una epilepsia mioclónica juvenil, el riesgo de este tipo de epilepsia puede ocurrir una crisis en cualquier momento de la vida, entonces, ahí depende mucho del tipo de epilepsia que ella tuviera, probablemente si fue dada de alta, si cumplió su tratamiento, todo, y era una epilepsia de la infancia, ya una vez el cerebro que ya maduró, ya la probabilidad de que tenga nuevas crisis es muy baja, así que, así que, ¿qué cursa son para el social? Yo quiero preguntarle porque hay varios padres que están conectados preguntándonos y que nos cuentan distintos tipos de crisis que tienen sus hijos, crisis focales, hay un papá, por ejemplo, que nos cuenta que tiene una niñita que tiene crisis que hacía por hiperventilación cuando infla globos, por ejemplo, y muchos de ellos nos preguntan si estas epilepsias que son propias de la infancia con un buen tratamiento en algún momento pueden ser dados de alta, pero sabemos que hay un grupo de las epilepsias dentro de la infancia que son autolimitadas en el tiempo, si nos pudieras explicar más o menos en porcentaje a qué proporción de los pacientes pediátricos que tienen epilepsia se les da de alta y no vuelven a tener crisis y cómo explicarlo un poquito a los papás que nos hacen estas preguntas. Bueno, los pacientes pediátricos sobre todo las epilepsias que entran dentro del GES que son las epilepsias no refractarias que tuvieron un buen control de crisis con el primer fármaco en monoterapia o sea que usó uno solo y con eso controló las crisis después de dos a cinco años sin crisis se corta el tratamiento y se hace un seguimiento a ver cómo se comporta sin fármacos y con eso sigue sin tener crisis es posible que él nunca más vuelva a tener crisis sobre todo en algunas epilepsias que son focales de la infancia y otras epilepsias generalizadas como la de ausencia que es una de las más frecuentes y que el paciente puede tener su tratamiento después hacer seguimiento sin fármacos y ya se mejoró y no vuelve a tener nunca más epilepsia ese es un porcentaje importante y por eso entró en el GES en el fondo porque un buen tratamiento hace que el paciente pueda estar libre de crisis y después mejorarse y no tener nunca más epilepsia una muy buena noticia entonces para estos papás y mamás que nos están escribiendo hay una pregunta bien interesante Katy que nos habla sobre el uso de las mascarillas por ejemplo en los niños y en los niños que tienen crisis como las crisis de ausencia que se gatillan por la hiperventilación ¿cierto? y que quizás con el uso de la mascarilla no sé existe algún temor de que se pueda producir esa hiperventilación en la medida de que dificulta la respiración del niño o que cambia el ritmo de respiración ¿se sabe algo de eso? ¿Puede ser lo mismo? La verdad es que las consecuencias del uso de mascarilla y que en el fondo no provocan hiperventilación ya precisamente pero es para la gente que usa todo el día mascarilla es decir yo tengo un turno de 12 horas en un hospital estoy usando mascarilla de tipo N95 que son las que tienen un filtro mayor me provoca algunas consecuencias pero no necesariamente por la hiperventilación ya me provoca encefalea etcétera las mascarillas que nosotros estamos usando actualmente para andar digamos incluso las de tipo quirúrgica que son las que normalmente usamos no provocan hiperventilación excepto que yo vaya corriendo que la hiperventilación que me provoca en el fondo cualquier aunque esté sin mascarilla ya respirar rápido etcétera no el uso de mascarilla no aumenta el riesgo de crisis de epilepsia ni incluso de ausencia ya hay que estar tranquilos con el uso de mascarilla ¿se habría notado que pasaba algo? sí tenemos problemas por ejemplo en el uso de mascarilla con niños con trastorno del espectro autista que no toleran un poco esto y para ello nosotros recomendamos los espudos faciales que son más fáciles porque es como un gorrito pero el uso de mascarilla no aumenta el riesgo de crisis gracias doctora le tengo que preguntar a usted también por una pregunta de padres que acá un niño con epilepsia con diagnóstico de epilepsia crisis de ausencia ahora tiene un diagnóstico de PA es habitual esta relación entre los dos diagnósticos que nos explica un poquito la relación entre epilepsia y TEA y lo mismo en relación a epilepsia y dificultades de aprendizaje y de conducta es una población de mayor ¿voy a decir la población de niños con epilepsia en relación a su desarrollo cognitivo y a su conducta? sí de todas maneras es muy frecuente la verdad encontrar asociados a la epilepsia otras comorbilidades del punto de vista sobre todo del desarrollo neurológico de los niños como en el espectro autista o como los trastornos de aprendizaje la hiperactividad entonces tenemos que entender que el cerebro funciona como una red neuronal entonces si algo hace que falle las neuronas de forma eléctrica es posible que haga también que fallen de otra forma que fallen en cuanto al aprendizaje que falla en cuanto a la sociabilización entonces van muy relacionados porque todo se mide como una red todo está relacionado todas las funciones de la neurona no es como solamente esta se ocupa de una cosa sino que esta le manda señales a un montón de otras entonces si además la epilepsia puede ser que la causa de la epilepsia además cause por ejemplo el autismo o la hiperactividad o además que un mal control de crisis tenga como consecuencia un problema aprendizaje porque el paciente está con crisis todo el tiempo y no puede conectarse bien cada vez que tiene que estudiar por ejemplo ya entonces son dos cosas una que las crisis pueden causar otros síntomas asociados como problemas de aprendizaje o regresiones autistas y otra cosa es que el mismo problema que causó la epilepsia causa el otro problema porque todo funciona como red muchas comorbilidades entonces en epilepsia y es muy frecuente encontrarla Katherine nos pregunta Dylan ¿qué son los niveles plasmáticos? vienen breve y ¿por qué se piden a la persona que está en tratamiento para la epilepsia? y también la pregunta clásica de nuestro webinar con respecto al uso de las pantallas recomendaciones precauciones y cuidados que hay que tener por el uso de las pantallas sobre todo en esta situación en que estamos hoy día los niveles plasmáticos es un examen que se pide sobre ciertos fármacos antipilépticos que se pueden medir ya que ven en forma sencilla cuánto fármaco está en la sangre ya para saber si el nivel que tenemos en la sangre es óptimo ya para controlar la crisis esto se pide a veces de rutina se pide por ejemplo cuando hay una descompensación para si está teniendo crisis o queremos saber si se está tomando su terapia muy bien se pide este examen ojo con los niveles plasmáticos que hay que tomarlos antes del fármaco o sea yo me voy a pinchar a hacerme el examen y después me tomo el fármaco para que salga sea un nivel un valor real y la otra pregunta perdón usted me uso de pantallas uso de pantallas muy buena pregunta realidades y recomendaciones del total 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 de las personas con epilepsia solamente un 3% muy poquitos van a tener crisis asociadas al estímulo luminoso al contraste luminoso que está medido que está bien identificado y como lo sabemos porque en el electroencefalograma además de medir las corrientes eléctricas se hace un estímulo luminoso si al hacer el estímulo el electroencefalograma sale alterado el médico inmediatamente le va a decir usted tiene una epilepsia fotosensible le llama y le va a dar las recomendaciones que en general son que tiene que usar lentes de sol y estas recomendaciones son en general para todas las personas porque estamos muy expuestos a pantallas todos ver la televisión a más de un metro no ver la televisión con las luces apagadas en habitaciones iluminadas etc el uso de pantallas como estamos después del 2020 nos trajo una gran exposición a pantalla sobre todo en los niños nosotros como adultos debemos regular este uso vi una pregunta por ahí ya no sé si en el facebook o acá porque me metí también un poco a ver lo del facebook que decía le restringí el uso de pantallas a mi hijo y ahora está más molesto si los niños se molestan cuando uno les pone límite pero es normal porque son niños los adultos somos nosotros por lo tanto debemos dividir los horarios de pantalla horario de pantalla para el colegio descanso horario de pantalla para divertirse descanso horas de pantalla para comunicarnos con la familia porque ahora nos comunicamos a través del chat probablemente de una reunión zoom descanso y lo más importante asegurar las horas de sueño no que nuestros hijos se queden jugando hasta altas horas de la noche haciendo un challenge de fortnite o lo que sea por temor a que se nos vayan a enojar eso respecto a las pantallas está silenciada Loreto claro siempre recordar que más que las pantallas satanizar las pantallas es lo que un poco habló la Francisca con el estilo de crianza con el riesgo de la privación de sueño que señalabas tú también Francisca no sé si está con nosotros porque parece que estaba con dificultades de señal me escucha Francisca no vamos a seguir con la doctora un par de preguntas más a ver si se puede conectar Francisca doctora hay varias preguntas también de padres madres y familias cuidadores en general de pacientes con necesidades especiales con discapacidad cognitiva severa personas TEA también de las que hablamos hace un ratito pacientes con parálisis cerebral por ejemplo y nos preguntan qué estrategias qué consejos podemos darles para detectar las crisis y manejar las crisis hay alguna forma en que puedan identificar estos papás cuando el niño o la niña está teniendo una crisis de epilepsia y contarles también si esto les genera dolor físico qué sensaciones o cómo pueden comunicar esta situación a los papás o cómo se pueden dar cuenta a los padres bueno tenemos varios pacientes sobre todo en el poli de enaneas que es niños y niñas con necesidades especiales en que los papás también preguntan eso y muchas veces los niños con problemas parálisis cerebrales tienen movimientos involuntarios que uno no sabe si son o no crisis en general para poder saberlo la crisis altera totalmente el basal del paciente el papá en general se da cuenta aunque el niño no pueda referirlo algo le está ocurriendo una mirada fija hacia un lado por ejemplo en que tratan de tocarlo estimularlo y el niño no responde no cambia esa postura de ninguna forma eso probablemente es una crisis ya si está moviendo un bracito de forma rítmica y yo tomo ese bracito lo muevo lo cambio de posición y se sigue moviendo de la misma forma posiblemente sea una crisis en cambio si el niño no sé pues está con la mirada fija pero yo le paso la manito sobre los ojos y él me mira eso no es una crisis porque totalmente responde a un estímulo entonces esa es una forma en que los papás se pueden dar cuenta si es o no una crisis además pueden estar teniendo crisis que no son visibles y si son muy frecuentes estas crisis van a ocasionar que el niño pierda ciertas habilidades o que regrese en algunas cosas que ya había adquirido entonces en esos casos también se debe consultar y se hace el electroencefalograma o video electroencefalograma para saber si lo que tiene el paciente son o no crisis muchas gracias bueno estamos llegando ya casi a la hora Francisca nos escuchas ahora Francisca está con algunas dificultades en la señal así que la última pregunta Katy te va a tocar responderla a ti hay varias preguntas también tanto en Facebook como acá en Zoom con respecto a el procedimiento para poder atenderse en la liga esa es una primera pregunta y contar un poco también de la labor que hace servicio social para poder ayudar a las personas con dificultades para acceder a sus tratamientos de prestaciones médicas exámenes y por supuesto los fármacos y la segunda pregunta nos hace por ahí una mamá de un niño que ya le han preguntado al médico y el médico le recomienda que haga deporte que haga su clase de ejercicio normal pero que el niño se irrita mucho en esta clase entonces la mamá pregunta y eso era lo que le quería preguntar a la Francisca que le recomendaba a esta mamá si ella está de acuerdo o le sugieren a ustedes que ella vaya al colegio y pida que le exija menos a su hijo porque él se irrita por la clase de deporte difícil difícil vamos voy a partir por la segunda pregunta yo creo que en este caso hay que ver si el niño se irrita porque la clase de deporte le exige algo o tiene que ver con su epilepsia la verdad es que yo me inclinaría más por la primera parte porque a lo mejor a él no le gusta hacer deporte es poco pero no hay que ir separando las aguas ya mi hijo puede tener epilepsia pero le van a pasar las mismas cosas que le pasan a los niños de su edad que no le gusta una clase que le caiga mal el profesor etcétera entonces tenemos que separar un poquito tiene epilepsia sí puede hacer deporte sí le gusta el deporte no eso es otra cosa a lo mejor pedirle al profesor que como no le gusta hacer deporte le dé otra actividad hablar con el profesor que en realidad no le gusta esto y ahí pero dejarlo fuera porque tiene epilepsia la verdad es que le va a traer más consecuencias qué beneficios porque él se va a sentir separado de su grupo por una enfermedad y ahí empezamos a estigmatizar ya el estigma parte aunque suene súper feo parte en la casa porque nosotros empezamos a tratar diferente a nuestro hijo porque tiene esta patología entonces separemos un poquito las aguas ahora respecto a la atención en servicio médico la verdad es que yo con mucha culpa los invito a todos a atenderse servicio médico pero nuestro servicio médico tiene médicos especialistas neurólogos especialistas que se han dedicado a la epilepsia tenemos algunas restricciones de atención porque no damos abasto la verdad ya nos pueden escribir servicio médico arroba liche punto cl nosotros los vamos a contactar igualmente y si no los podemos atender les vamos a dar las alternativas a todos los médicos neurólogos que conocemos que sabemos se dedican a epilepsia y los puedan controlar por ahí también me un comentario la verdad que sí estamos con algunos problemas de atención en la parte psiquiátrica y psicológica porque nos quedamos con algunos profesionales menos así que ahí lamentablemente estamos tratando de solucionarlo nuestro jefe el doctor que está ahí intensamente buscando además la liga presta muchos servicios aparte de servicios médicos aparte de las capacitaciones gratuitas a través del área social lamentablemente la Francisca está entrando y saliendo ¿cómo pueden acceder? cualquier persona aunque no se atienda en servicio médico con el diagnóstico de epilepsia puede consultar si puede obtener o no beneficio social en cuanto a medicamentos para obtener rebaja los medicamentos es lo de exámenes nosotros tenemos un laboratorio también de electroencefalografía que también está con harta demanda de horas así que también ahí si llaman les vamos a contestar probablemente no vamos a tener horas pronto pero les vamos a contestar igual exámenes laboratorio exámenes también tenemos un laboratorio clínico que hace exámenes de niveles plasmáticos algunos están codificados por FONASA otros no algunas personas les sale un poco caro y cómo contactarse con servicio social escribiendo al correo social arroba liche punto cl no sé si muchas gracias muchas gracias Katy bueno vamos a estar cerrando ya este webinar ahí volvió Francisca pero está con bastantes problemas de su señal les quiero agradecer a cada una de los panelistas que nos acompañaron esta tarde a la doctora Aranza Oñat muchas gracias doctora por su participación por su colaboración a Katherine también muchas gracias y por supuesto a Francisca les cuento a ustedes amigos y amigos que este webinar este curso va a estar disponible en nuestro canal de YouTube porque también hubo varias preguntas con respecto a si se podían compartir las presentaciones etcétera así que para su tranquilidad este material va a estar disponible para visualización posterior en nuestro canal de YouTube que yo acabo de pinchar y copiar el link ahí en el chat y para finalizar los queremos invitar también a una actividad que va a ser el día de mañana que está publicada en nuestra página web en la página web de la Liga Chilena contra la Epilepsia y también les estoy copiando en este momento el link para que ustedes puedan posteriormente pinchar ahí y acceder a este webinar que se trata específicamente de un tema súper importante que es ¿qué sabemos sobre Epilepsia y COVID-19 en la región de las Américas? Es un webinar gratuito que va a estar en idioma inglés y español con traducción simultánea y también con lenguaje de señas internacionales este es un webinar que está organizado por los centros colaboradores de OPS OMS tanto de Chile como de Honduras va a tener la participación de destacados expertos en el tema va a haber también un testimonio chileno de una joven con epilepsia y se van a discutir las consecuencias neurológicas que puede tener la persona con epilepsia producto del COVID-19 para que se puedan inscribir les dejé el enlace ahí en el chat para que vayan a la noticia y pinchen el enlace de inscripción gratuita les cuento que todas las preguntas que nos hicieron las estamos guardando vamos a tratar de formular nuevamente una actividad donde nos dediquemos solamente a conversar y a contestar sus preguntas porque en realidad hay muchos temas que lamentablemente quedan afuera por un tema de tiempo así que le agradecemos enormemente su participación a cada uno de las personas que se conectaron tanto en Chile como en Latinoamérica y por supuesto a todos nuestros expositores que estuvieron esta tarde con nosotros muchas gracias y de esta forma nos despedimos de esta transmisión que estén muy bien que estén muy bien y de esta forma